Según quienes cumplen con la tradición, el cuento para los niños de la casa, es que este duende viene cada año directamente del polo norte. Según la historia, su principal labor es ser los ojos de Santa Claus y reportar si los jovencitos de la casa se portaron bien o mal. Así que regálame un like por el espíritu navideño. Es por eso que en este video veremos 10 elfos locos captados moviéndose en un estante. Mientras tú duermes por las noches, es posible que no te des cuenta, pero el hecho que los elfos son seres mágicos no significa que no tengan que hacerlo sin usar el baño, como lo hacemos nosotros. Pero como son muchos más pequeños que nosotros, obviamente no es siempre fácil para ellos en los hogares de los humanos en la época de navidad. En este video se muestra a un elfo que fue captado por la cámara cuando decidió ignorar el baño y se ve cómo hace sus necesidades en otro sitio. Lo ven sentado en un vaso con agua, haciendo sus necesidades, llenando la mitad del vaso. Luego salta sobre un rollo de papel toalla para limpiarse y finalmente sale volando, dejando el vaso encima de la cocina para que otra persona lo limpie. Este elfo, número 2, está en la cocina mirando a su alrededor, mientras está volando. Es ahora que pienso en cosas que vuelan. Los elfos no nos vienen a la mente. Lo normal es que pensemos en los pájaros o aviones. Pero este video captura a un elfo volando a través de la cocina, pero más parece un acto de magia. Cuando empieza el video, el elfo parece no estar en ninguna parte antes de aparecer mágicamente, junto al fregadero de platos y vasos, sentado en un trapo de la cocina. Parece mirar antes de levantarse, abre el grifo o llave del agua e inicia a jugar un poco. Parece que se está divirtiendo antes de darse la vuelta y darse cuenta de la cámara. El elfo no hace nada durante unos segundos antes de volar rápidamente a través de la cocina y aterrizar en el mostrador, donde está instalada la cámara. Mientras lo hace, el agua se apaga por sí sola y el elfo salta a un costado de la cámara antes de agacharse. Y al mirarlo directamente se puede ver al elfo mirando la cámara por un momento, antes de agarrar a cabezazos de lentes de la cámara de video. Hasta que el video se corta. Mira bien, sus ojos tal vez no sean muy espeluznantes, pero verlos moverse puede ser bastante aterrador. En este video se puede mostrar, sentado en lo que parece ser, la repisa sobre la chimenea, junto a algunos elementos diferentes. Luego, se le puede ver mirando un poco a su alrededor, mientras observa las cosas a su alrededor. Como tú ni nadie notó, ¿qué es esto? Algo aterrador e increíble por sí solo. Ahora, como ves, este elfo está mirando la cámara y moviendo su mano un poco antes de desaparecer por completo de la repisa. Como si fuera un acto de magia. Casi parece significar que Santa Claus siempre está mirando de que todos estén haciendo su mejor esfuerzo para ser buenos por la Navidad. Se mueve por la casa, pero este sobre las cortinas de la sala de la casa. Vemos como a este elfo le gusta trepar. Al principio lo vemos sentado en la parte superior de un poste de la cortina, sin moverse antes de que finalmente empiece a descender. Moviendo mano sobre mano a lo largo de la cortina. Y luego simplemente se deja caer al suelo y se pierde de vista. Pero de repente la cámara empieza a temblar antes de que veamos al elfo. ¿Es él el que la mueve o intenta botarla al piso? Este elfo aventurero básicamente flota con la cámara durante unos segundos y luego decide llevarla a otra parte. Pero se ve mucho movimiento en el dispositivo, ya que este elfo parece tener muchos problemas para levantarlo. Pero finalmente lo deja en el piso frente a la mesa de café. Comprueba si aún todavía está funcionando. Y luego se dirige al pasillo, donde lo dejó apuntado a una de las puertas. Lo siguiente que veremos es ver a este elfo. Entra a otra puerta que va a otra área de la casa. Parece que se fue al baño de muchos nervios para luego verlo regresar. Y es donde termina este video. Este otro elfo no espera el anochecer para estirar las piernas. Pero no se da cuenta que está siendo filmado por una cámara. Luego de que su amigo, el humano, lo dejara sentado en el sofá por unos minutos para bajar las escaleras. Solo le toma unos segundos al elfo de color verde para aprovechar, girar y hacer unos movimientos o piruetas. Como si estuviera siendo o practicando patinaje sobre hielo o patinaje artístico. Por un instante desaparece de la pantalla antes de volar. Y dejarse grabar por la cámara a la vista de todos. Y luego caer sobre su rostro, sobre el sofá. Cuando escucha a su amigo que ya está cerca. Desafortunadamente este elfo pudo haber sido algo imprudente. Ya que no solo fue captado por la cámara. Sino que incluso se delata debido al hecho de que está en una posición completamente diferente. En la que le dejó su amigo el humano. Es donde el niño le dice, creo que te acabas de mover. Y dime, ¿tú qué crees de estos elfos? Trepando un árbol Si ciertas cosas no fueron captadas en cámara, no creeríamos en lo que haya sucedido. O incluso, sea cierto mientras que el video comienza inicialmente lento. Podemos ver al elfo colgado de un árbol. Como si fuera una muñeca normal. Después de un momento empieza a moverse. Lo que lo que puede ser un poco sorprendente. Si no esperas ningún movimiento. Es entonces que puede ser visto bajando lentamente del árbol. Aunque parece tener un poco de problemas mientras lo hace. Una vez que se encuentra en la parte inferior del árbol. Se le puede ver saltando al sofá. En el que echa un vistazo a su alrededor. Antes de salir a la vista de la cámara. Luego de varios minutos. Se le puede ver caminando de regreso al árbol nuevamente. No se indica en el video donde podría haber ido. Pero se ve que se dio su tiempo antes de regresar al árbol. Haciendo palomitas de maíz. Es muchas veces cuando pensamos en elfos que viven en mundos de fantasía. O en los pequeños trabajadores de Santa Claus. Nos resulta fascinante pensar en ellos. Pero cuando este hombre atrapó a este elfo preparando palomitas de maíz. Si se dieron cuenta el video empieza con un elfo sentado. Aparentemente mirando el microondas. Lo que realmente hacía era esperar que termine la ocasión de las palomitas de maíz. Luego comienza a moverse por su cuenta. Abriendo el microondas y sacando sus palomitas. En el siguiente clic se puede ver colocando a las palomitas de maíz sobre un recipiente. Luego veremos como trata de levantar la cámara. Para mostrar las palomitas de maíz en el recipiente. Sobre el suelo. Dejando evidencias que los elfos o muñecos navideños. Si existen en la vida real. Al final del video es como si estuviera parado. Y se tira un clavado. Ojo. No a la piscina. Sino al recipiente de las palomitas de maíz. Este otro video se trata de otro elfo o muñeco navideño. Que al encontrarse solo en la noche. Alucina que está en una fiesta privada. Primero se le ve todo inocente sentado sobre una especie de vidrio. En la cocina. Sin moverse. Pero como parece que todas las personas están dormidas. Este elfo aprovecha la situación. Decide que es hora de la diversión. Da un vistazo rápido a la cámara. Como para ver si está grabando o no. Es cuando decide hacer una de sus travesuras. Como la de arrojar todas las cosas de la alacena. Para ver después dos muñecas sentadas en un auto. Al parecer este elfo no solo hace travesuras. Sino que está armando una fiesta. Y están llegando las invitadas. Esta ingresa a la despensa. Y a los segundos este auto sale conducido por este elfo. Y las invitadas jalando una caja de dulces. Luego el elfo fiestero. Nuevamente se le ve pegado a la cámara de video. Como arte de magia. El siguiente video en YouTube. Muestra como un elfo. Obviamente está de humor en fiesta. A los días previos a la navidad. Este pequeño individuo. Inteligente. Evidentemente descubrió. Como una computadora portátil. Iba a YouTube. Para escuchar algunas canciones. Y aparentemente sabía exactamente lo que le apetecía. Antes de comenzar su pequeña fiesta. Vino bien preparado para tocar el bolígrafo. Piña manzana bolígrafo. Se ve que ya tenía preparado la coreografía. Preparada y realizan los movimientos. Como un elfo bailarín profesional. Elfo colgado. No todos los elfos. Esperan que todos los humanos salgan de la casa. O duerman antes de comenzar a moverse. Incluso si su movimiento es muy sutil. Está colgado boca abajo de una lámpara. Por ejemplo. La persona de la cámara. Se burla de él tocando su sombrero. E incluso haciendo que se balancee un poco. Afortunadamente. La magia de este elfo no se ha ido. Después de esto. Aunque cuando parpadea hacia la cámara. Y mueve los ojos. De la izquierda. Y a la derecha. Tal vez para asustar a futuros ladrones. O bribones como este. Si disfrutaste el video. Asegúrate de dejar un me gusta abajo. No solo para mostrar algo de apoyo al video. Hazlo por el espíritu navideño. De todos modos. Los veré en el próximo video. Y recuerden. Que los quiero mucho. ¡Suscríbete!